Este capítulo nos permite hacer algunas reflexiones muy importantes. Versículo 12. En aquella ocasión, Jesús subió a un monte para orar, y pasó la noche orando a Dios. Lucas muestra al Señor Jesús en oración, antes de los grandes acontecimientos de su vida. La elección de los doce apóstoles era tan importante, que Jesús no solo oró, Él pasó la noche en oración a Dios. De esta forma, el Maestro nos da un ejemplo importante para seguir, que es el siguiente. Nunca, nunca, nunca debemos tomar cualquier decisión importante sin una temporada de sinceras y profundas oraciones. Versículo 19. Y toda la gente trataba de tocarle, porque salía de Él un poder y los sanaba a todos. Por ser Dios, Jesucristo puede operar milagros en nuestra vida, pero solo podremos experimentar su poder sanador si nos acercamos a Él. ¿Y cómo es que podemos acercarnos a Él? Orando a Dios y leyendo su palabra. Versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que los odian. La lógica del reino de Dios es diferente de la lógica humana. En la lógica humana, nuestro amor y respeto es solo una reacción que nace por el amor y el respeto que el otro nos demuestra. Pero en la lógica del reino de Dios, el amor y el respeto nacen en el corazón de Dios, se proyectan en nuestro corazón, y por eso podemos demostrar amor y respeto, aunque el otro no demuestre amor y respeto hacia nosotros. Versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgado. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Alguien te lastimó? ¿Alguien te ha maltratado? ¿Alguien cometió injusticia contra ti? Ciertamente eso está provocando rabia, enojo, mucha molestia. Acaba pronto con eso. Termina con eso. Busca a esa persona que te hizo algo equivocado y ofrécele perdón. Si lo haces, obtendrás la cura que tanto deseas y tendrás la paz que tanto esperas. Que el Señor te bendiga.